Hola y bienvenidos a las noticias de Oriente, el boletín semanal sobre los cristianos en Oriente. Continúa la destrucción del patrimonio armenio en Nagorno-Karabakh. Imágenes por satélite tomadas el 4 de abril muestran la destrucción total de la iglesia de San Juan Bautista en Sushi, así como de su cementerio. El pasado mes de marzo las imágenes revelaron la destrucción del parlamento de la República de Nagorno-Karabakh. En septiembre los armenios huyeron en masa de la región cuando fue invadida por el ejército Azerbaiyán. Hoy temen una política global de borrar cualquier presencia armenia en una tierra que ocupan desde hace 3.000 años. El 24 de abril de 2024 miles de personas desfilaron por las calles de la capital armenia, en Evván, para conmemorar el 109 aniversario del genocidio armenio. Recordaron al millón y medio de armenios asesinados en el Imperio Otomano. Las celebraciones continuaron a la mañana siguiente en el Monumento Conmemorativo del Genocidio. Al mismo tiempo, varios cientos de miles de asilio caldeos también fueron exterminados y esta comunidad también estuvo presente en las celebraciones. En Bartela, Irad ha concluido la restauración de una antigua iglesia de Mar Gorgis. Fue inaugurado el 23 de abril por Monseñor Cano, arzobispo Ciro Católico de Mosul, con ocasión del Día de San Jorge. A pesar de haber sido salvada del Daes durante la ocupación de la ciudad, el padre Benhan Becona emprendió una restauración de vanguardia para devolverla a su estado de 1850. Cabe señalar que la nueva iglesia, construida en 1934 junto a la antigua, fue renovada en 2019.